La marrana y el marrano están empacando para irse para Medellín ¡Oh! ¡Se van para Colombia! Ajá, ¿y para qué se van a llevar ese poco de vaina? Claro, vale, no nos vamos para Medellín Claro que sí, pero a Nahuara bájale dos muchas cosas ¡Nahuara! Que peo contigo, vale Me voy a llevar a este maldito peluche Ajá, ¿y tú qué llevas, marranote? ¿Qué hago viendo a Peppa Pig? Que no se te olvide llevarte la música VIP de Bad Bunny, ¿o viste? Porque se te olvida Loco, el de Bad Bunny no se me olvida ¡Oh, este cabrón! No, sí, está bien, pues Llegó la zorra de Susy Verga, ¿y por dónde vas tú con esa maleta, vale? Ay, mi amor, yo me voy para Medellín De aquí llevo una botella de anís ¡Ay, sí, locotrona! Y te ilustes porque te vas para Medellín Claro, vale, yo me vengo en diciembre y listo Tú sí eres hablapaja de verdad Por si es que nadie te cree ¿Quién es? ¿Trajeron cerveza? Ay, mija, yo lo que ando limpio Ni culo tenemos para comprar Que lo que, vieja, loquita Y te la pasas hablando que tú tienes mucho real Hablapaja, eso fue solo una vez ¡Brutal!